A todos los militantes de Cambiegos, agradecerles el compromiso, agradecerles el trabajo que significa transmitir la convicción, la convicción que sentimos todos nosotros de que estamos en el camino correcto, de que tenemos que seguir por este rumbo. Agradecerles haber dado la cara en los momentos más difíciles, agradecerles seguir trabajando juntos, agradecerles también la humildad y el compromiso con Cambiegos, acá hay representantes, dirigentes, militantes de distintas fuerzas políticas que han de alguna manera dispuesto sus intereses partidarios en pos de poder conformar un nuevo espacio político en la Argentina y eso muchas veces requiere de grandeza, así que yo les agradezco también ese compromiso con el espacio que supimos construir con Cambiegos y también con el Presidente de la Nación. El Presidente tiene una enorme esperanza y convicción y cree realmente en el talento de los entrerrianos, me lo ha dicho en más de una oportunidad. Entre Ríos está para mucho más que lo que nos hicieron creer durante todos estos años. Cuando se hablaba del sueño entrerriano y cada vez nos hundíamos más, nosotros lo que siempre planteamos es que el talento de los entrerrianos, las condiciones geográficas, naturales de esta provincia, no nos ponen límites para lo que podemos construir si trabajamos juntos. Y ustedes saben perfectamente, porque es lo que transmiten al resto de los vecinos todos los días, que lo importante ahora que encontramos un rumbo, un norte, es sostener ese camino, es hacer el surco en ese camino lo suficientemente profundo como para que nadie esté tentado a salirse de ese camino y volver a las políticas populistas y intelistas del pasado. Yo les pido un último esfuerzo, quedan pocas horas hasta el día del comicio, les pido que sigamos tratando de convencer a más vecinos de que nos acompañen, de que necesitamos este apoyo, les pido que sigamos repartiendo las boletas, aunque el tiempo nos lo complique, y les pido por último que, así como veo en las cartulinas, la organización de la fiscalización, que no solo vayan a votar e inviten a todos los vecinos a votar, sino que aquellos que tienen responsabilidad en la fiscalización estén de temprano y protejan y cuiden el voto de la gente. Nosotros quisimos cambiar este sistema de votación, que es el mismo que votaba en nuestro bisabuelo, nuestro catarabuelo no pudimos, el kirchnerismo lo impidió, ahora están criticando el sistema, pero ellos fueron los que impidieron que este sistema pudiera cambiarse. Este sistema requiere del compromiso y de la participación de los fiscales, yo sé que los tenemos, les pido por favor que hagamos el último esfuerzo, y no tengo dudas, no tengo dudas, porque cuando se cuenten los votos, el domingo o el lunes a la madrugada, vamos a saber que ganamos en la provincia, ganamos en el departamento, y ganamos en esta ciudad. ¡Nos tengo dudas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!